Soy presidenta del Comité Escolar de Participación. La problemática del drenaje ya no tiene 10, 15 años, tiene más tiempo. Sobre la calle Quinta y sobre la calle Cuarta y la Negrete, que es la entrada de preescolar y primaria, el drenaje está tapado. Está tapado, se ocupa alguna trampa, tiran basura, aunque hay letrero de no tirar basura, la gente no hace caso mismo. Hace caso mismo e incluso llegan en carros, dejan cajas de frutas ahí, se echan a perder. Es cierto que la delegación del centro nos apoya un poco con la recolección, pero levanta lo necesario y ahí queda el olor. Pero ese olor de la alcantarilla le llevo son de años y es olor fétido. Se ocupa realmente que le den una buena sondeada y nos pongan la trampa o la alcantarilla. Otro problema que también tenemos respecto a lo de la basura, los indigentes. Desgraciadamente la zona centro está rodeada de indigentes y todo el complejo educativo Alvaroja, que es kinder, primaria y secundaria, se ve dañado por los indigentes que pernotan en la calle, hacen sus desechos, dejan cobijas, dejan ropa y pues también es un foco de contaminación muy importante. Y pues a veces se le dan a las autoridades y lo que hacen es simplemente correrlos. A veces andan desnudos o semidesnudos, entonces sin problemas muy fuertes, son groseros a veces, se escupen. Tiene que venir un papá, tiene que venir un papá o un conserje a moverlos porque incluso a las mamás les faltan muchísimo el respeto. Se le tomó el consejo escolar de participación de aquí del preescolar Alvaroja, que tenemos apoyo de la directora Liria. Ella cada vocal extendió la invitación a sus grupos, se invitó a primaria, pero ellos argumentaron que ya tuvieron hasta poco una jornada. Pero hace dos días vino la delegación y les pintó el área de cordón de los maestros. A secundaria de igual manera están invitados, de hecho ya están empezando a llegar los papás allá para hacer limpieza profunda adentro y afuera del plantel. Tenemos mucho problema sobre los cortes de los árboles. Tenemos mucho problema porque aquel árbol que miran allá, las ramas ya están demasiado crecidas y entran a un salón. Tenemos mucho también el problema de las arañas. Tenemos arañas que no sabemos si son peligrosas. Gracias. Gracias. La cápsula Horizonte Informativo Gracias.